Gira al otro lado del sol, vivo en otra dimensión No me interesa oír lo malo, si te vas pierdo el calor Duermo en otro escalón, pero llego a tu corazón y resbalo Vas a decirme si nos vemos, vas a cantarme la estrofa tú primero No tengo nada en los bolsillos, solo un puente y un estribillo, vamos ya Mañana es lunes otra vez, todo está empezando de nuevo, vuelve todo a arrancar Y que haya y fuera bueno, la noche se acaba y ya huele a pasillo de metro Todo es tan verdadero, todo tan a salto de mata Mañana es lunes otra vez, de nuevo Gira al otro lado del sol, vuelvo a esta dimensión Primero arriba y luego abajo, el frío y el calor Choco contra el escalón, pero caigo en tu corazón y me salvo Vas a decirme si nos vemos, va a preguntarme, ¿qué es lo que tenemos? No tengo nada en los bolsillos, solo un puente y un estribillo y parte C Mañana es lunes otra vez, todo está empezando de nuevo, vuelve todo a arrancar Y que haya y fuera bueno, la noche se acaba y ya huele a pasillo de metro Todo es tan verdadero, todo tan a salto de mata Mañana es lunes otra vez, ¡qué huevos! Mañana es lunes otra vez, todo está empezando de nuevo, vuelve todo a arrancar Y que haya y fuera bueno, la noche se acaba y ya huele a pasillo de metro Todo es tan verdadero, todo tan a salto de mata Mañana es lunes otra vez, ¡qué huevos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!